Si, 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 que tal gente y hasta una vez mas amigos de Slow estamos aqui en el FIFA 18 Vamos a recoger la recompensa semanal de Squid Battles chavos No nos fue muy bien porque no estuvimos jugando Squid Battles A ver que nos dan chavos ya lo tenemos aqui de todos modos ya puedes solicitar tu recompensa del evento Squid Battles Vamos para alla Si nos van a dar como no se 5000 si acaso y un sobre de bronze 2000 de oro, 4850 monedas, dos packs de oro y un pack de oro premium Bueno ni hablar, claro que si porque no jugamos No tuvimos mucha participación en la semana pasada Vamos a abrirlos chavos, vamos a abrirlos, dos packs de oro y pack de oro premium Ok, vamos a abrir estos Suerte, suerte para toda la banda, espero les haya ido bien en esta semana chavos Se viene este sobrecito Vaseli italiano del Torino 79 de media Ahí esta saliendo Toreni Vaseli cual Toreni Ya le cambio de nombre Ahí esta, los contratos, mas contratos El uniforme, este lo enviamos a la lista de transferencia Y el resto lo enviamos al club Vamos a abrir el otro sobrecito que nos estan dando por la recompensa semanal de Squid Battles Hola che perro, saludos ¿Algún saludito? Oh, por su celo, excelente ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Quién es? Hoy Arzabal Hoy Arzabal Español Extremo izquierdo 79 de media, 73 de ritmo, 73 de tiro Ahí esta, otro jugador Bueno, 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 bueno Para una plantilla ahí que no nos pida mucha calificación podemos hacer a estos compadritos Vamos a mandar a este Este, este, este Ah, creo que esta en la cara, eh Creo que ese, ese Vamos a revisarlo, el precio ¿Qué papi? ¿Qué necesitas? Ah, que te la prenda el celular Ok, Chaparro viene por el celular Porque va a ver sus Paw Patrol ¿Sí? Sí Ok ¿Cómo se dice? De nada, bien Mi chaparrito viene Listamos en el mercado de transferencia Realizamos el precio Eh, bueno Yo me lo he imaginado un poquito más caro Vamos a venderlo ya que estamos aquí Vamos a regalarlo casi hoy 200 moneducas ¿Listo? Ok Este artículo ya está listo Vamos a enviar este, este, este Este a la lista de transferencia El resto lo enviamos al club Ya que utilizamos todos los contratos en los partida Partida Ahí está Enviamos todo al club Vamos a abrir el último sobre que nos están dando Recuerden que es la edición de Square Battles Ay, que pacho Ah, se está actualizando Espera, espera Ahorita se abre Vamos a abrir el último sobre, chavos El chaparrito nos está acompañando Espera y nos traiga algo de suerte Esperamos que sea panel Se ve bueno ese Nada, señores No nos salió nada Hashtag slow, no paneles Por ahí Ya habían dicho Eh, Shawcross 79, media Inglaterra Ahí está, chavos Vamos a ver con quién viene acompañado Esperemos que con Messi Que se les haya zafado Ahí me avientan a Messi No Valer, bada Contratos, contratos Este, este lo enviamos Este también lo enviamos Este lo enviamos A la lista de transferencia Mande Ay, que le picaste La aplicación del hacer ejercicio No, chapo Esta noche, perro Ahí está, chavos No nos salió algo bueno Ni hablar Espero que a ustedes les haya salido Algo bueno En estas recompensas De Squad Battle Chavos Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Se despide su amigo Xlow y el chaparro El chaparro y Xlow Hasta la próxima Chau Chau Ay